Antes, chequen esto. El contacto físico dentro de las relaciones de pareja definitivamente alimenta el amor, alimenta el compromiso, alimenta el sentirnos bien. En muchas ocasiones empezamos a justificar a la persona que está con nosotros diciendo, pues es que no es expresiva, él no da abrazos, nunca dice te amo, pues no, como que en toda su familia son iguales. Y entonces a veces hasta tratamos como de justificar, decimos es que el papá es igual y entonces empezamos a anularnos nosotros para que la otra persona esté bien y entonces nuestra infelicidad se convierte en la felicidad de la otra persona y nos vamos adaptando a un amor que no es el que soñábamos ni el que deseábamos. El contacto físico, los abrazos, los besos, las caricias, el acercarnos a la otra persona empieza a hacer que en nuestro cuerpo empiecen a fluir ciertas sustancias que nos ayudan al bienestar, al placer, al sentirnos cómodos o cómodas. Cuando una relación de pareja hay como lejanía, no te toco, no te tomo de la mano, soy indiferente hacia ti, no me gusta el contacto físico, bueno, esto más allá de hablar de la relación que también es importante, pues habla un poco de mí. ¿Qué me pasa a mí cuando no expreso a través del contacto físico lo que estoy sintiendo? En muchas ocasiones, pues esto viene a través de una herida emocional que vivimos durante nuestra niñez, sea miedo, rechazo, abandono, cualquier cosa que hoy en la edad adulta o en la adolescencia o en la juventud no nos permite, pues, abandonarnos directamente al sentimiento con la otra persona. Siempre que una relación está alimentada por abrazos, por tocamientos, por, y no me refiero a un contexto sexual, por supuesto, me refiero a el sentirte que estás conmigo, que me apoyas, que me valoras, que existo para ti, pues definitivamente esto hace que la relación se enriquezca, se vuelva mucho más madura y que definitivamente sea mejor. Así que promueve el contacto emocional. Gracias. 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 Gracias.